Bueno, realmente gracias a Dios que se permite esas cosas y hemos estado trabajando realmente para lo que es la granja. ¿Cómo te has sentido? Hemos visto que has estado participando en el once titular. No, muy alegre, muy contento. Bueno, creo que todo el que trabaja tiene derecho a su oportunidad y eso es lo que estamos haciendo. El profesor ha dicho que van a tomar en cuenta los que más grandes y usted se robó bien el torneo pasado y espera ser titular en este. Vamos a trabajar, vamos a trabajar cada uno de los jugadores para dar el máximo de lo que necesita el equipo. ¿Cómo han sentido la llegada de los refuerzos? No, bueno, muy contento. Bueno, cada uno creo que viene a creer por el jugador en este. Al ser su segundo torneo, Francisco, ¿cómo se siente ahora en Liga Nacional? ¿Más experiencia? No, muy contento, muy contento. La verdad, estar aquí es lo mejor y bueno, entregarnos y estar en entrenamiento como si fuera el último. ¿Qué tal le has caído a la preparación? ¿Por qué no se ha dado tiempo en el pasado? No, no, muy contento. Estoy muy contento porque me encanta entrenar. Yo me gusta entrenar y llamar con ellos que son muy exigentes. La verdad, me siento muy bien. Mancho, ¿cómo está Maratón para arrancar el torneo? ¿Está lindo el equipo? Sí, estamos bastante bien, bastante bien preparados para estos partidos que nos vienen. ¿Cómo se siente? ¿Por venir aquí a compartir con la jornada del equipo Toralto? No, bueno, estoy muy contento, muy agradecido con la afición. Y además que ustedes son los más famosos ahora. Trabajamos para eso, trabajamos para la institución. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Se imaginó en poco tiempo llegar a todo esto, a que le piden autógrafo? Bueno, mi amado depende de Dios. ¿Se puede ilusionar la afición de Maratón que ustedes van a luchar por el título? Bueno, vamos a trabajar partido a partido. Bueno, cada partido va a hacer una final para nosotros y nosotros vamos a entregarlo dentro de la cancha para lo que es este año. ¿Qué piensa el rival que tienes de entrada? ¿Usted tiene su mano? No, rival muy duro, rival muy duro, pero sabemos que Maratón es un equipo grande, que va a ir a pelear los partidos. Bueno, ustedes lo eliminaron. Sí, bueno, fue lo que fue el torneo pasado, gracias a todos los torneos. Este torneo, la aficionada Maratón está ilusionada porque han llegado muy buenos jugadores. ¿Está para campeón este equipo? Vamos a trabajar, vamos a trabajar partido a partido para lo que es el título. ¿Pero tiene madera para el título? Sí, sí, hay buenos jugadores, los jugadores que han venido afuera, creo que vienen a aportar. Pancho May, ¿cuánto te queda el contrato con Maratón? Solamente el torneo tenemos el contrato. ¿Y después para dónde va la armada? No, vamos a seguir. ¿Hay oferta? Todavía no, todavía no. ¿Qué tiene donde? No, todavía estamos seguro que hayas compenetrado en este torneo con el torneo de Maratón. ¿En este momento cómo ha sido tu acaso con el problema de Maratón? No, la verdad, muy bien, muy contento. Creo que la persona es una alza, es gracias a personas. Gracias a personas. ¿Es una diferencia con el que se llama? Cada uno de sus entrenadores tiene su calidad. El puesto en la contención va a estar un poco peleado, hay buenos jugadores. Sí, hay muy buenos jugadores, pero vamos a trabajar para estar en el once, para eso trabajamos, pero nos preparamos.